Hola, ¿qué tal? Un nuevo casito bien descrito de recuperación, aunque tenía mal pronóstico, bien descrito para que no digan que le puse células madres o que le puse inductores o factores, magnesio, o le pasé mi peine de biomagnetismo, simplemente se hicieron las cosas y su cuerpo respondió y no tiene otra explicación. Vamos a verlo. Aquí estamos con mi estimado paciente Martín y su esposa Blanca. ¿Qué es lo que tiene ahí en el cuello? Un catéter, ya tengo un año. ¡Un año! Tuve una urea y creatinina de 10.5 cuando inicié con usted, de ahí me hizo una sesión y bajé a 5, y de ahí, con el medicamento que me ha dado, me ha bajado hasta 2.9. ¿Desde cuándo ya no va a hemodiélisis? Tengo dos meses y una semana. Ni una sola, ¿verdad? Ni una sola vez ha ido a hemodiélisis en ese tiempo. Ajá, ¿y se siente mal? No, no, para nada. ¿Y orina? Sigo orinando. ¿Cuál fue la causa de su falla renal? Se llama una litiasis renal. De los dos lados donde sacamos la piedra. Tengo un catéter doble jota. Ah, pues ahí está, entonces se le puso, o sea, se liberó la obstrucción y eso ayudó a que bajara también la creatinina, y bueno, tiene su alimentación especial y todo. Y entonces, ¿qué onda? ¿Mañana le quitamos el catéter o qué? Pues sí, ¿no, doctor? Eso. Me voy a seguir cuidando y voy a seguir todas las indicaciones que usted me dé. Pues además, como que no necesita, ¿no? Yo lo veo bien, no le pasa nada. No, no, es de, usó roto bien. No, gracias a usted, doctor, ¿eh? Porque, pues, este, con usted llegamos y no fue, órale, que sesión tras sesión, no, no, no. Sí, eso es muy importante. Perdona que ahí lo interrumpa. Señor Martín, aquí les pongo dos tomografías donde se ven los riñones. Y quiero señalarles aquí que este es el 31 de mayo, donde se ven dos riñones, pues, realmente como una bolsa hidronefrótica, lo que le llamamos, y con el catéter doble J ahí metido. Cualquiera que sea urólogo, internista, nefrólogo, podrá corroborar eso. 31 de mayo. Y agosto, meses después, también en el 22, se le hace este mismo estudio, donde realmente se ve que el riñón está prácticamente igual. 8 de agosto. Por lo tanto, ante estos cambios, era muy difícil pensar que el paciente iba a tener una recuperación de la depuración que permitiera que dejara la diálisis. Vean el riñón cómo está. Repito, 8 de agosto de 2022. Y estas de acá, 31 de mayo de 2022. Prácticamente cambios muy similares. O sea, ponerle el catéter doble J y desobstruirlo, prácticamente lo dejó igual. Y aún así, se pudo proponerle que se le quitase el catéter. Entonces, vamos a verlo. ¿Cómo está? Muy bien, doctor. Buenos días, ¿ya está listo? Sí, doctor. Bueno, aquí estamos tomando video con catéter todavía. Y ahorita vamos a ver cómo queda ya sin catéter, ¿sabes? Hola, doctora Becky. Hola. Ella fue la que le retiró el catéter, ¿eh? Muy bien hecho. Excelente. Listo, pues, ya. Nuevo catéter. ¿Siente bien? Muy bien, doctor. Ok. Pues, este, ¿cuál es su mensaje final? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues, seguirme cuidando, doctor. Seguir sus indicaciones para que, pues, continúe yo así mejor. ¿Qué deberían de considerar otras personas que se suceden cosas como lo que le pasó a usted? Pues, yo creo que tratarse a tiempo, estar al, como una ocasión nos decía, yo creo que siquiera cada seis meses o cada año hacerse unos laboratorios. Y, y la dieta, doctor. Ahora, ¿qué opinan de los que no se quieren tomar laboratorios? Porque, híjole, no vaya yo a tener algo. No, no. ¿Quién decía eso? Pues, yo lo dije. Hasta, yo digo, oye, entonces, ¿hay que tomarlos o no hay que tomarlos? No, sí, sí, doctor. Ese es un gran error, a veces, el decir eso. Sí, ¿eh? Yo creo que hay que estarse checando seguido, doctor. Aunque esté uno, aparentemente, uno sano. Eso. Para no llegar a esto. Muy bien. Pues, listo. Saludos.